Luis Ventura hizo un recorrido sobre su historia en los medios y no dejó de recordar su relación con Jorge Rial. En diálogo con la 1110 barra radio de la ciudad se refirió a su desvinculación de intrusos y aseveró que a mí me boletearon. Para mí intrusos no se murió, lo mataron adentro mío. Se hubiera muerto si yo hubiese decidido irme, pero a mí me boletearon, afirmó. Sobre su amistad con Jorge Rial remarcó un cambio de actitud que observó en él. A mi Jorge me escuchaba mucho, él sabe que no le jugué ninguna a amarga nunca. Nunca estuvo en tela de juicio. La lealtad, yo no cambié no sé qué pasó, se lamentó. En otro orden se pronunció por primera vez acerca del casamiento de quien fue su amigo, el conductor de intrusos, y explicó su ausencia. Si él fue a un programa de televisión y le preguntaron si yo estaba en la lista de invitados, y él dijo que no se dio cuenta y que le hubiese gustado como invitado, me está haciendo jugar un juego que yo no quiero jugar más. Me hace partícipe de algo que no quiero hace rato, enfatizó en entrevista con Mosquita Muerta y Nilda Sarli. Para finalizar consideró que Jorge tendría que haber dicho no bien y punto, al contestar otra cosa, me está mojando la oreja con eso. A mí hay cosas que no me pasan desapercibidas porque lo conozco bien a Jorge, y él me conoce a mí. A mí hay cosas que no me pasan desapercibidas porque no me pasan desapercibidas porque no me pasan desapercibidas.